¿Qué es la reforma a la ley orgánica del gobierno federal? ¿Qué es la reforma a la ley orgánica del gobierno federal? ¿Qué es la reforma a la ley orgánica del gobierno federal? ¿Qué es la reforma a la ley orgánica del gobierno federal? Roberto Pantoja Arzola. ¿Qué es la reforma a la ley orgánica del gobierno federal? La ley orgánica del gobierno federal? ¿Qué es la reforma a la ley orgánica del gobierno federal? Concluyó. Política continúa el fideicomiso del NAIM, pero no el aeropuerto. AML o política tengo las riendas del país. López Obrador.